El municipio de Agüime se prepara para las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. La subida del millo es un acto que surgió para seguir evocando una de las costumbres más típicas de la Agüime de antaño, cuando los vecinos y vecinas se trasladaban hasta los molinos ubicados en la carretera Guayadeque para llevar el millo tostado con el que se elaboraba uno de los productos básicos de la alimentación de la época. El gofio. Este acto registra cada año una mayor participación de familias que quieren enseñar la tradición a los más pequeños y pequeñas de la casa en una jornada festiva y lúdica. Contentos por la excelente participación, ya puedes ver el molino lleno de padres acompañados de sus hijos y la verdad que súper contentos porque hemos dispuesto aquí a lo largo del tramo este de carretera que cerramos para las actividades una serie como te acabo de decir las actividades y la verdad que muy feliz porque como puedes ver en todas hay una excelente participación y contento también de que el tiempo haya acompañado en esta tarde, que en principio siempre teníamos el miedo de que pudiera llover. La comitiva de la subida del millo acompañada de parrandas populares partió a las seis de la tarde desde la plaza El Rosario en Agüímez Casco para llevar en el carro tirado por un burro las piñas hasta los molinos de Lolita y Aranías. En este espacio se desarrollaron numerosas actividades, descamisá de piñas, elaboración de cuchafisco, asaderos y juegos tradicionales que organizó la Murga Las Salamandras.